Vamos todos en 3, 2, 1, 10 Una mano arriba de todo el lugar Si sabemos que a estos manes yo los voy a sacar Estos manes sabemos que son solo unos mancos J Balvin contra mi se quedaron blancos Ah mira que quien lo diría Yo soy J Balvin porque acá mantengo con energía Pero quien lo diría por eso es que le damos Ellos saben rapear Ahi vamos Bueno que energía sabe que yo tengo esta vibra Rapeas con energía yo rapeo con vibras Asi que te digo este Kanye estaba con tu novia Y yo le decía mami Estoy con mi gente y me deslizo Y ahi vamos rapeando con el corazón yo improviso Por eso es como un hechizo Con su mamá como J Balvin Sin compromiso y hasta el piso Por eso se lo dejo aqui Ay por eso aquí quien lo diría Pensaban que se habían olvidado hoy en día Pero les pusieron la guardería Ay María en esto lo saturo No puede contra mi a la hora que estructuro Oye tu eres mi hijo Yo soy J Balvin Entonces en la batalla serías crudo Sería crudo en la improvisación Pero sabemos mi hermano que yo soy el mas cabrón Aquí yo ya vengo y soy mejor Yo ya les gané y todos decimos Que calor No es propio Mire que para rapear de ustedes no les copio Hacerse con el empeceta es lo mejor Porque todos saben que este es el negocio socio Es el negocio socio Esa ya esta repetida La verdad que aqui tu quedas sin salida Eso dicen que yo le meto prano Pero es que venimos rapear Venimos y nos vamos Este no improvisa Tu mujer una guinza Quítale la N una guisa Por eso te vengo a decir como MC Aquí yo ya vengo en ese día Y yo soy como J Balvin Porque estos no se fían Ah pero te digo Ave Maria Yo si soy J Balvin Porque rapeaba en una barbería Eso es lo que me da alegría Pa tu llegar a ser J Balvin Te falta Toda vida Bueno la verdad me ponen a estos ser raperos Que son muy malos Solo quieren ser reguetoneros Aquí te digo en la nación Ustedes apoyan a J Balvin Yo prefiero granuja o doble porción Maricón doble porción Rap de destarpajo Solo escuchan raperos mariquitos destropajo Por eso vales un gargajo El cielo en el piso Pongo a Sky a romper el bajo Y por eso vas a quedar chica No se rinqueo 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 Por eso aquí gafas es J Balvin En serio que si Te lo digo papi Y por eso es que yo mato a esta homie Claro que eres J Balvin Porque dependes de Bad Bunny Ey de Bad Bunny Y tu de las mujeres Por que te metes a eso Si no interfieres No se por que no haces los quehaceres Oye J Balvin ¿Donde esta Dominic Pérez? Tiempo Un aplauso muchachos Un aplauso Que buena Ey frena me la tenia Pongo Ey muchachos Acá tenemos la nueva escuela del Freezer Y la están partiendo Un fuerte aplauso Esto también Jurados listos Tres Tres Uno Pásate desde las cosas Y tu cuidad Dale Un aplauso para